International anunció por cuarto año consecutivo las Américas obtienen un promedio de 43 sobre 100 en el índice de percepción de corrupción y la falta de acciones audaces y decisivas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas está alimentando las actividades delictivas organizadas, socogando la democracia y los derechos humanos y amenazando el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esto a su vez está provocando violencia, daño ambiental y migración en todo el IMSF. Hoy tenemos el gran honor de hablar con Ana María Calderón Boy y ella estuvo a cargo de dos innovadoras intervenciones contra la corrupción de la OEA en Honduras y en Haití. Y antes tuvo una carrera en el Ministerio Público de Perú. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Cecilia. Encantada de estar aquí con ustedes y conversar un tema de tanta relevancia que necesita siempre estar sobre el tapete, la corrupción. Estaba pensando que podremos empezar con el mandato de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que fue el fortalecimiento institucional para enfrentar adecuadamente el combate contra la corrupción en Honduras y por ello se impulsó la creación del circuito anticorrupción. Y entonces quería saber si nos podrías identificar cuáles eran los éxitos y los desafíos en estos casos que llevaron y si nos puedes compartir algunas lecciones aprendidas para el futuro. Ok. Bien. La Maxi, como fue conocida, fue una iniciativa, una misión de la OEA que se instaló en Honduras a solicitud del gobierno. A solicitud del gobierno tuvo unas áreas temáticas determinadas, cuatro áreas temáticas. La prevención y combate a la corrupción, que es justamente, diríamos, el corazón, que fue el corazón de la visión. También tuvimos como área la reforma de la justicia penal, que permitió hacer un análisis de cómo estaba la justicia en Honduras, que fue realizada por el Centro de Estudios Judiciales de las Américas, el CEJA, y también la creación de un observatorio de justicia penal. También tuvo tareas como la reforma político-electoral, a raíz de la cual se propusieron algunas reformas de leyes para la regulación del financiamiento de las políticas y las campañas políticas también. Y luego tuvimos un área sobre seguridad pública que buscaba mejorar el Sistema Nacional de la Seguridad Ciudadana. Entonces, ¿qué desafíos tuvo la misión? Bueno, los desafíos empezaron a surgir cuando las investigaciones que se realizaron, las investigaciones conjuntas que se realizaban con el Ministerio Público, con la unidad fiscal que fue creada para ello, empezaron a tocar funcionarios de alto perfil. Y cuando ya estos políticos de alto perfil, diputados, incluso el entorno familiar del entonces presidente de la República, empezó a generar primero un resquemor entre las élites y luego un deseo de obstaculizar las labores de la misión. Y los obstáculos fueron creciendo, diríamos, fueron acrecentándose a medida que se iban presentando los casos, a medida que las investigaciones avanzaban, porque quiero recordar que antes de la llegada de la Maxi, las investigaciones por corrupción eran mínimas. Imagínense que en un promedio de siete años solamente se había logrado condenar a una persona, ¿no? Entonces, estas innovaciones, este acompañamiento que hizo la Maxi, trajo pues como consecuencia estos desafíos. Entonces, pues las lecciones, en cuanto a las lecciones aprendidas, pues yo diría que una de las primeras es que, bueno, les comenté que tuvo varias áreas de acción y estas áreas de acción quizás debilitaron en algo el enfoque, ¿no? Que debía tener la misión, que el enfoque justamente era en el área de prevención y combate a la corrupción, ¿no? Y también otro aliado importante era la creación del Observatorio de Sociedad Civil, ¿no? Que va de la mano con lo primero. Pero ya, pues ver temas de reforma como parte de la misión quizás debilitan un poquito estas expectativas, ¿no? Otra lección aprendida, pienso que es esencial, el apoyo internacional, ¿no? La cooperación internacional es un gran aliado, no solamente para el acompañamiento o para el soporte económico, porque la Maxi estuvo patrocinada en un 100% por donaciones, por 11 países donantes, ¿no? Pero también era necesario y es necesario el apoyo político, o sea, que los países aliados pues constantemente brinden apoyo a través de comunicados o la presencia de ellos en las actividades oficiales es esencial, ¿no? Es esencial y, por supuesto, una de las lecciones aprendidas es que exista una real voluntad política del Estado y de sus instituciones para trabajar, ¿no? En un combate eficaz contra la corrupción, porque si por un lado se firmó el convenio, ¿no? Aceptando la instalación de una misión internacional en el país y, por otro lado, algunas instituciones o algunos poderes del Estado empezaron a socavar este, ¿no? Este, este trabajo a través de reformas legales, que era lo más grave que pudo pasar, entonces, pues eso evidenciaba que no había una verdadera voluntad política, ¿no? Porque cuando se decide hacer una lucha frontal contra la corrupción, pues tiene que atenerse a las, a las consecuencias y no era como en alguna, en algunas veces nos acusaron a la, a la Maxi que nosotros estábamos politizados, ¿no? Se, que solamente las investigaciones de la Maxi estaban dirigidas hacia un, a un determinado partido político y no, no era así, sino contra funcionarios públicos y, bueno, pues el partido político de gobierno ya estaba diez años en el, en el, en el poder y la, y los funcionarios públicos tenían la obligación de pertenecer a ese partido político, entonces, pues, pues, pero las investigaciones estaban dirigidas contra funcionarios públicos que habían cometido actos de corrupción. Podría preguntarte, ¿cómo fue el impacto de estos casos en promover atención de las empresas? En la importancia de respetar los derechos humanos o los derechos laborales, es decir, en promover una cultura de sostenibilidad corporativa. Me pregunto si sería mejor usar códigos de conducta para empresarios. El impacto de los casos sobre las empresas se sintieron en especial en un caso conocido como fraude sobre el cual carque, ¿no? Este caso que afectó, eh, a una comunidad, eh, indígena, ¿no? Una, una, una comunidad, eh, de la comunidad lenca, eh, fue porque se, eh, eh, benefició a una empresa, una empresa todopoderosa para que haga uso supuesto, ¿no? De recursos hídricos. Entonces, entonces, allí hubo una conmoción de las empresas, ¿no? Y fue, eh, quizás una, una forma de decir, miren, también hay corrupción, el fenómeno de la corrupción no solamente está en manos de los, de los funcionarios públicos, sino también de las empresas. Entonces, nosotros, eh, o la Maxi, ¿no? La Maxi, eh, también como parte de sus, eh, de sus labores, eh, inició, eh, una propuesta de, eh, un proyecto de compliance, ¿no? Una especie de comportamiento ético para las empresas. Tuvimos reuniones con, eh, las corporaciones de empresas. Eh, se logró un cierto acuerdo para que pudieran ellos generar un código de, 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 de buenas prácticas y de, de conducta, ¿no? De, ¿no? De compliance. Y, eh, avanzamos, diríamos, la mitad porque la otra mitad era que, eh, sea, ah, con el Estado, ¿no? Que el Estado, ¿no? Que el Estado, a través del Ejecutivo, pudiera implementar este proyecto. Entonces, ahí empezamos a tener los, los bloqueos, ¿no? Eh, efectivamente, primero nos recibían muy amables y nos decían, sí, perfecto, nosotros queremos trabajar este proyecto de compliance para las empresas. Pero después empezaron, eh, quizás el próximo mes, mesa de trabajo y ya todavía no ha podido designar a nadie y llegó el dos mil veinte y no se logró concretar. Pero sí, eh, es esencial también que las empresas tengan, eh, eh, conciencia, ¿no? Que, eh, la corrupción los, los afecta igualmente a ellos, ¿no? Eh, entonces, un, un código, eh, de, 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 de conducta ética o un programa de compliance, como hay, eh, varios países que lo tienen, eh, sería lo más adecuado, ¿no? Como parte de esta voluntad política de, de luchar contra la corrupción en un país. ¿Y, y cuál fue la reacción de la comunidad indígena en ese caso que ha demostrado, eh, abuso de poder contra ellos? ¿Y qué piensas que podemos aprender sobre el papel de la corrupción en mantener estructuras que son discriminatorias en una sociedad? Este caso fraude sobre el igualcar que para nosotros fue emblemático, ¿no? Fue emblemático porque, eh, surgió de una de las denuncias que había presentado la lideresa indígena Berta Cáceres, ¿no? Berta Cáceres, eh, presenta, presentó como cuarenta denuncias, nosotros elegimos la que parecía, eh, más, eh, más, eh, certera, diríamos, ¿no? Que era este caso de, eh, Aguasarca, ¿no? Un proyecto de, de hidroeléctricas Aguasarca y, eh, se descubrió que, pues, se había favorecido a una empresa, ¿no? Y con el favorecimiento de la empresa se afectó a la comunidad, eh, Lenca, ¿no? A la comunidad Lenca, eh, y no solamente a ellos, sino también se afectó a especies en peligro de extinción, de flora, fauna, ¿no? Incluso, incluso ya con las investigaciones se pudo determinar que esta, este caso, la denuncia de este caso fue el que le costó la vida, ¿no? Por, por, por el rasgo por la cual asesinaron a, a Berta Cáceres. Entonces, la reacción de la comunidad, eh, 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 Lenca fue bastante interesante porque ellos sintieron que por fin, eh, se les hacía justicia, que por fin los reclamos y las denuncias que hacían ellos sobre, eh, abuso de, eh, sus recursos naturales, eh, obedecían a beneficios económicos o beneficios extraños para determinadas empresas. ¿No? Eh, hasta ahora sigue el proceso, eh, hay una, hay un grupo organizado de los, de la comunidad Lenca, que es el COPIN, que es quienes están, eh, de manera activa participando. Lo que sí, nosotros, eh, no, nos sorprendió que no pudieran ser incorporados, eh, la comunidad Lenca como agraviados, porque el, 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 el delito de, de corrupción tiene como, eh, el agravio del Estado, pero también debiera incorporarse. Entonces, ahí se generó una discusión interesante que yo creo que debe seguir, eh, que las, eh, las víctimas directas, eh, pues, en este caso la comunidad nativa, ¿no? La comunidad, eh, indígena, perdón, la comunidad Lenca, entonces ellos podían, eh, ser incorporados como, eh, víctimas y, y poder reclamar reparaciones también. En el informe que usted escribió, exponer la corrupción es fundamental para combatir la impunidad y asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos. Asimismo, un derrotero para que los tomadores de visión adopten las políticas públicas anticorrupción eficaces para promover una cultura de respeto a los derechos humanos y recuperar la confianza en las instituciones y constituye una expresión del derecho a la verdad. Y eso me fascinó. ¿Nos puede explicar un poco más el papel del esfuerzo de anticorrupción, de promover la verdad en este presente contexto de noticias falsas y de formación, de desinformación que tenemos? Gracias, Cecilia. Realmente, eh, a ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, ya han, eh, señalado la primera con informes y la Corte con jurisprudencia, ¿no? Han señalado, eh, o han coincidido en que la corrupción afecta el goce y disfrute de los derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, el esclarecimiento de casos de corrupción a través de una investigación seria, ¿no? Una investigación, eh, 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 en, en, en el cual se va a develar, eh, o a ponerle rostros a la, a la, a la macrocorrupción, va a permitir la verdad jurídica, va a permitir una especie de rendición de cuentas, ¿no? De aquellos que gozaban de la impunidad por el, porque tenían el manejo quizás de, de instituciones como el Poder Judicial o el Ministerio Público, eh, ya están frente a la justicia, ¿no? Están frente a la justicia. Entonces, este derecho a la verdad jurídica, este, esta necesidad de, eh, de mostrar el real, eh, las reales dimensiones del fenómeno de la corrupción en, en un país, va a lograr también, no solamente, eh, el, el, eh, la, 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 la sanción en sí que merecen aplicar, ¿no? Sino también una especie de control de, 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 de transparencia, ¿no? De, de control de, de, ah, se me fue la palabra en este momento, de, de transparencia y de decir, eh, bueno, esta es la modalidad que existe en nuestro país. Y esto es importante, fíjense, porque, eh, la Comisión Interamérica de Derechos Humanos tiene un informe muy interesante sobre el fenómeno de la corrupción en las Américas y ha detectado que en las Américas el fenómeno de la corrupción tiene unas modalidades graves, ¿no? Unas modalidades tales como la captura del Estado o de, o macrocorrupción o la cooptación de instituciones, ¿no? O, o simplemente la captura del aparato del poder, eh, público, que estas son modalidades de fenómeno de la corrupción que no podemos pasar por desapercibido. Entonces, a través de la, de la exhibición de estos casos, cuando se hacía una conferencia de, de prensa, cada caso que se presentaba en, en Honduras, se mostraba cuál era la modalidad, ¿no? Dónde, de dónde habían sido saqueados los fondos, ¿no? Eh, y, y quiénes eran los autores. Es, así es que esta es, sí, por eso es que mencioné en, 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 en el paper, ¿no? Y, y lo, lo, lo más, lo más serio del informe es la parte donde escriben cómo, eh, las élites irónicamente usaron las leyes para combatir el esfuerzo contra la corrupción. Y, eh, entonces me encantaría si nos podría contar un, un, sobre la legislación y la acción de inconstitucionalidad contra la misión, incluyendo la referencia a las supuestas violaciones de derechos humanos en los procesos contra la corrupción. Perfecto. Eh, bueno, ah, como había dicho al inicio, eh, los obstáculos empezaron a surgir a medida que se iban presentando los casos, ¿no? El, el primer caso, eh, que se presentó fue Red de Diputados, donde algo nunca sucede, que nunca había sucedido en Honduras, eh, se vieron involucrados, eh, diputados, tanto exdiputados como diputados en actividad, ¿no? Y que no eran de partidos grandes. Entonces, eh, el abogado de, eh, estos diputados presentó una acción de inconstitucionalidad contra el convenio de la Maxi. Nosotros nos quedamos sorprendidos porque decíamos, ¿cómo es? ¿Qué tal desconocimiento? Pero no es que era tal desconocimiento, sino empezó a formar parte de una estrategia para, eh, socavar las actividades de la misión, ¿no? Ese fue la, la, el, el objetivo principal de este convenio, perdón, de esta acción de inconstitucionalidad contra el convenio de creación, fue, eh, objetar el trabajo de colaboración activa que estaba realizando la misión, porque sus argumentos, ¿no? Los argumentos de estos, de, de, de estos abogados, eh, hacía referencia a que el trabajo de la Maxi, estas actividades de colaboración, eh, conjunta, eh, entorpecía y restringía la autonomía del Ministerio Público, también del Poder Judicial, de la Procuraduría e inclusive del Tribunal de Cuentas, ¿no? Entonces, eh, se llevó este proceso ante la Corte Suprema, eh, y, eh, la Corte Suprema, eh, supimos que tenía un pronunciamiento en donde iba a declarar fundada, eh, fundada la, la acción de inconstitucionalidad y declarar inconstitucional el convenio de creación. Entonces, allí tuvimos mucha, eh, mucho acompañamiento de la comunidad internacional con comunicados constantes, ¿no? De, de apoyo a, a la misión, eh, que lograron que la Corte diera marcha atrás y emitía una sentencia, pero es una sentencia contradictoria porque el, este, decía que sí, que el convenio de creación de la Maxi era constitucional, pero que, eh, debía adecuarse todas las, eh, eh, todas las instituciones a las, eh, a las recomendaciones que hacía la propia Corte Suprema, ¿no? Y no había ninguna recomendación, sino solamente que no debía realizarse esta colaboración activa con el Ministerio Público. Entonces, eh, eh, como, eh, dando a, a, a entender que debería, eh, anularse el, eh, convenio de cooperación que teníamos directamente con la Fiscalía. Entonces, bueno, eh, la Fiscalía emitió un pronunciamiento diciendo que ellos no podían, eh, declarar, eh, sin validez su propio, su propio convenio porque este surgía del convenio que la Corte estaba reconociendo como constitucional. Y logramos seguir trabajando, pero era una espada de Damocles, porque cada vez que íbamos a, a, a algunas instituciones que eran, este, adversas a la Maxi, entonces ellos decían, no, nosotros tenemos aquí la sentencia de la Corte Suprema, y ello, la Corte Suprema dice que, eh, ustedes no deben hacer el, eh, eh, no, no tienen por qué involucrarse en determinadas actividades, ¿no? Que tengan que ver con la autonomía de las instituciones, lo cual no era cierto, ¿no? Y en cuanto a las reformas legales, fue increíble también, porque, eh, igual, con el primer caso de Red de Diputados, eh, inmediatamente el Congreso apenas se presentó la denuncia ante la Corte Suprema, porque en Honduras, eh, los casos contra altos funcionarios que están en ejercicio de sus funciones no los ve el juez de primera instancia, el juez de investigación, sino la Suprema, esa es la instancia. Entonces presentamos el caso a la Suprema, y fue insólito, en una semana, en el Congreso modificaron la ley, inmediatamente la jueza Suprema que tenía el caso, esperó que la ley fuera promulgada, y dijo, bueno, eh, como tenemos en vigencia esta norma, archivo el caso para que pueda ir al Tribunal de Cuentas, que es como la Contraloría, a que da las investigaciones previas, lo cual a nosotros nos dejó, pero así, qué barbaridad, dijimos, ¿no? Qué, qué, qué escándalo, porque el Tribunal Superior de Cuentas, en lo, en ese caso que había, ya había tenido, eh, actuación allí, ya había hecho la investigación, entre comillas, y había, eh, eh, dado su visto bueno, o el finiquito, le dicen, ¿no? Allá, el finiquito del visto bueno, a, eh, rendiciones de cuentas que eran falsas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya, y, y, y así fue como se archivó ese primer caso, en base a esta ley, y hasta ahora sigue así, eh, y después, cuando se presenta el segundo caso, que fue la caja chica de la dama, contra una ex primera dama, que también conmocionó, ¿no? A Centroamérica, eh, inmediatamente, como de allí, seguimos, seguimos con el golpe de la confiscación de bienes, ¿no? Era, ya, dijimos, ahora sí empezamos con el tema de confiscación de bienes, eh, eh, inmediatamente propusieron una ley que modificaba también los procesos de extinción de bienes, sin darse cuenta que con ello estaban para favoreciendo inclusive al crimen organizado, narcotráfico, eh, el lavado de dinero, ¿no? Entonces, eh, igual hubo una campaña bastante fuerte, nosotros también acompañamos esa, esa campaña para que no se promulgue, y por suerte no se promulgó, pero esta fue la, el segundo, eh, la segunda reforma que se buscó favorecer, ¿no? A las, a las, eh, favorecer a los investigados, por los casos de la Maxi, porque no, no, no habían otros casos, sí. Y entonces usted en el informe, eh, concluye que, que hay una falta de voluntad política para combatir la corrupción, y, y que se requiere una presencia internacional para empujar adelante, pero nosotros estamos preocupados por el retiro de algunos donantes del oeste de los programas de anticorrupción en la región. Entonces, ¿cuáles estrategias podemos seguir para manejar este contexto? Y, eh, es recomendable tener este tipo de asociación entre un país y una organización internacional, eh, es probable que va a tener éxito. Uh-huh. Eh, a ver. Primero, creo que, eh, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de corrupción en las Américas, no estamos hablando de, eh, de un delito aislado a un solo país, ¿no? Eh, lamentablemente la corrupción ha crecido a tal punto que ahora es un fenómeno transnacional. Ha pasado las fronteras y es tan equiparable, eh, en crimen, al crimen organizado, al lavado de dinero y al narcotráfico. Entonces, para poder combatir un delito, eh, de corrupción, este fenómeno de corrupción que ya ha logrado quizás capturar un estado, se requiere sumar todos los esfuerzos, ¿no? Y para ello, eh, quiero, eh, eh, mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eh, eh, ha destacado que, eh, para, que para un combate eficaz, ¿no? Es necesario una política pública con enfoque, eh, derechos humanos en materia de corrupción. ¿Y esto qué significa? Significa o requiere un enfoque amplio y multidisciplinario, no solamente para la prevención del delito, sino también para el combate, ¿no? De, de este delito a través de, eh, fortalecer mecanismos de cooperación entre los estados, ¿no? Que puedan facilitar, eh, la investigación en los casos de corrupción. Esta, estos buenos resultados se han visto, por ejemplo, en el caso, eh, Lavallato o Odebrecht, ¿no? Eh, que Brasil, eh, Perú y otros países que se vieron afectados han podido trabajar de manera coordinada entre ministerios públicos. Pero, en, entonces, ¿no? Para, para dar la respuesta a la pregunta, en aquellos países a los cuales la institucionalidad es débil, ¿no? Es necesaria la colaboración internacional. ¿Para qué? Para poder robustecer estas instituciones, para darles buenas prácticas en la, en las investigaciones que son exitosas, por ejemplo, en otros países, ¿no? Y, bueno, un buen ejemplo de ello fue la Maxi en Honduras, la CICIG en Guatemala, pero siempre aquí estos esfuerzos internacionales tienen que ir de la mano con la voluntad, una verdadera voluntad política, ¿no? Y esto tiene que empezar con que el Congreso debe dictar un marco anticorrupción que contenga herramientas legales para enfrentar organizaciones criminales, ¿no? Eh, en Honduras luchamos por, eh, la ley de colaboración eficaz que no se logró, hasta ahora todavía es un, es un tema pendiente, ¿no? También la derogación de leyes que han sido creadas para entorpecer la labor del Ministerio Público, ¿no? Si en un país existe, eh, supuestamente voluntad política, pero las leyes, eh, atan de manos al órgano, eh, que investiga, ¿no? O hay duplicidad de funciones, en, entonces, pues, tiene que enfocarse y ver que es, es necesario, ¿no? El fortalecimiento de estas, eh, instituciones. Además, creo que también es importante el fortalecimiento de aquellas investigaciones que ven la rendición de cuentas, las contralorías, por ejemplo, ¿no? Las contralorías o en Honduras el Tribunal de Cuentas que necesitan para, eh, impulsar la transparencia, ¿no? Eh, y en cuanto al apoyo internacional, ¿no? En cuanto al apoyo internacional con la experiencia que ha tenido, eh, la OEA en dos países, en tres países, ¿no? En tres países donde se han desplegado misiones anticorrupción, es que el apoyo internacional debe ser para fortalecer las capacidades de los órganos de investigación. No puede, pienso, ¿no? Desde la perspectiva que nosotros vemos, es que no se trata de suplir las funciones de, de los ficales, por ejemplo, ¿no? Sino dejar capacidades instaladas en las personas para que ellas puedan seguir hacia adelante, ¿no? Con, con esta, eh, con, con este combate. Un combate eficaz a la corrupción requiere así de varios, ah, aliados. Y aquí viene efectivamente la preocupación de que algunos, eh, países han decidido retirarse, eh, o retirar el apoyo económico porque quizás piensan que no se puede apostar por ello, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que está pasando? A ver, eh, la, de las transmisiones de, de la OEA en América, eh, ya ninguna, eh, está, o sea, la, ninguna está en funciones, en actividad. La Maxi no se renovó el convenio. Eh, la Cici, el gobierno de, eh, la Cici, la Cici, la Cici, es, perdón, no la Cici, sino la Cici, es, no. La Maxi en Honduras no se renovó el convenio. La Cici, es, en El Salvador, eh, tuvo un año de funcionamiento nada más y luego el presidente de El Salvador decidió cerrar, que se tenía que cerrar y salió. Y la misión anticorrupción de la OEA en Haití, eh, también ha tenido que ser, eh, cerrada o suspendida en sus actividades por razones de seguridad, ¿no? Por razones de seguridad. Entonces, hay dificultades para ello, efectivamente, y, bueno, aquí yo creo que podríamos, eh, reflexionar un poco de qué es lo que está pasando actualmente en Honduras, en donde se está tramitando, eh, la llegada de una nueva comisión anticorrupción, ¿no? Pero esta vez, eh, sería bajo el paraguas de la ONU. Lo que, como yo, eh, hago seguimiento a lo que está pasando en la región, en este tema, es lo que, eh, se ha propuesto, eh, Honduras, se ha propuesto traer una misión que no trabaje con el Ministerio Público, sino una misión que haga sus propias investigaciones y esté en capacidad de presentarlo directamente, eh, las, los casos al poder judicial, ¿no? Esto significaría, entonces, que no se va a dejar capacidades instaladas, sino que sería una, eh, eh, bueno, una justicia internacional, diríamos, ¿no? Por lo menos en las investigaciones, porque el juzgamiento sí sería por parte de, de los jueces hondureños. Entonces, eh, en este caso, se va a hacer necesario, eh, una modificación de la Constitución para poderle dar estas facultades de órgano, eh, de titular de la acción penal también a esta misión o esta comisión anticorrupción, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos preguntamos, es que, ¿cuál es el objetivo? Fortalecer las capacidades, fortalecer la institucionalidad, dejar capacidades instaladas en las personas o sustituirlas, ¿no? Y yo, yo lo dejo ahí. ¿Cuál sería lo más eficaz? Exactamente. Eh, usted mencionó el, el proyecto en Haití, entonces me, me gustaría hablar un poco de, de esa situación. Este, eh, mencionó que hay un, en enlace entre la corrupción y el narcotráfico y otras actividades criminales. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en lograr un balance entre el esfuerzo contra las redes de criminales y los esfuerzos de traer casos de corrupción? Realmente los desafíos son muchos, eh, bueno, si nos, eh, vamos a Haití, los desafíos son tremendos, ¿no? Los desafíos son tremendos porque la situación de las instituciones, eh, es, eh, allí no hay debilidad, sino casi desaparición de las instituciones. Eh, y las pocas que, que están en funcionamiento porque, ah, efectivamente hay, el, por ejemplo, la corte de casación no tiene el presidente, no tiene presidente y no puede ser nombrado el presidente de la corte de casación porque el único que tiene facultades para ello es el presidente de la república, ¿no? Y no hay presidente de la república, pues todo, todo ello se vino abajo después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Entonces, en, 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 en el caso que se quisiera a, a iniciar investigaciones, eh, nosotros cuando estuvimos allá tuvimos, eh, hicimos una, eh, un convenio y estuvimos trabajando de manera conjunta con dos instituciones. Una, que es la QLCC, la unidad de lucha contra la corrupción, que hace, eh, investigaciones, eh, sobre, eh, enriquecimiento ilícito, ¿no? Y las declaraciones patrimoniales. Entonces, allí nosotros, eh, pudimos acompañar por lo menos a una investigación, eh, pero, lamentablemente quedaba allí porque cuando van a presentarlo al comisionado de gobierno, eh, los comisionados de gobierno, no todos están en, en funciones y para llevar un caso ante, ante el juez ya se torna imposible, ¿no? No, no hay casos, eh, exitosos, o ni siquiera casos que hayan sido presentados a los jueces, casos de corrupción, ¿no? Nosotros, de, en la segunda, eh, el segundo, eh, la segunda institución aliada fue en la unidad, eh, central de inteligencia financiera, ¿no? Eh, que es, que ve los, eh, las investigaciones de transacciones sospechosas y lavado de dinero. Bueno, eh, ellos estaban igual haciendo lo máximo que pudieran, pero había una descoordinación institucional. Entonces, lo que se trataba también era de generar una coordinación institucional, pero igual sus casos no podían ser llevados ante el juez porque, eh, solamente ante los procuradores o fiscales, que son los comisionados de gobierno, quedaban allí. Y, eh, pienso que esa, esta situación, eh, dificulta muchísimo, ¿no? De lograr un, un éxito en, en, en la lucha contra la corrupción por ahora, ¿no? En los desafíos que tiene el país en cuanto a seguridad, en cuanto a pobreza, son muy altos, son muy altos. Y, eh, por ejemplo, eh, el, el hecho que pandilleros puedan ir y quemar, eh, los locales del poder judicial en donde están expedientes simplemente hace que se pierda inclusive la, los casos de aquellos que están en las cárceles, ¿no? Es, es muy, muy, sí, es, eh, realmente, pero algo se puede hacer, de con algo se puede iniciar, sí, es que hay estas dos instituciones que menciono, que sí requieren fortalecimiento y acompañamiento internacionales. Entonces, ¿le parece que habrá posibilidad de crear como una coalición de actores internacionales para promover la estabilidad y la seguridad, eh, en una forma más allá de sanciones, por ejemplo, contra los, los, los élites involucrados y el narcotráfico, para desmantelar, eh, la captura del Estado y apoyar un, un retorno a un Estado de Derecho? Yo realmente espero, espero que sí, ¿no? Espero que, eh, efectivamente, las sanciones sí son, eh, eh, he visto que se están haciendo sanciones internacionales para conocidos políticos haitianos, ¿no? Eh, pero ello deja como una especie de, 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 de sin sabor que no se puede hacer las investigaciones de estas personas en el país. Entonces, como que, como que queda, ¿y dónde está la presunción de inocencia y todo lo que, y todo lo que nos reclaman, ¿no? Porque también para las investigaciones, eh, eficientes, eficaces, de, eh, de corrupción, es necesario respetar las garantías del debido proceso. Si no, no nos aseguramos de que haya una, eh, una sanción, eh, adecuada, ¿no? Si no, al contrario, se podría tener un efecto contrario que también la Corte Interamericana lo, lo ha mencionado, que podría generarse con la violación de, de los derechos del debido proceso de los investigados, ¿no? Se podría generar la reversión de toda, de todo esto a favor de, de ellos y se genera finalmente una impunidad también, ¿no? Por ese lado. Eh, entonces sí, yo, yo espero que se pueda fortalecer, estoy siguiendo también lo que sucede con ULCC y tiene el apoyo de Naciones Unidas para sus actividades, también había logrado crear un circuito anticorrupción muy parecido al de Honduras, ¿no? Que, que cuando estuvimos allá justamente lo pudimos ver, eh, es un circuito integrado por comisionados de gobierno y por jueces que pudieran en su momento llevar por lo menos los casos de ULCC, ¿no? Estos casos de enriquecimiento ilícito, por lo menos, es empezar por algo. Y entonces, ¿cuál, cuál es la expectativa de recuperar los fondos para dar indemnizaciones y promover el desarrollo? Eh, porque creo que, que ya se dice que son cuatro millones de dólares perdidos, ¿no? Sí, bueno. Eh, la legislación en Haití previene, eh, o prevé, eh, la posibilidad de, eh, eh, embargar bienes, de recuperar activos, ¿no? Sin embargo, dada la situación como está la justicia, eh, yo creo que todavía va a postergarse un poco más, ¿no? Esa, esa es la, la realidad, o sea, la, la, la justicia no, no avanza. Entonces, imagínense que ni el, el proceso por homicidio del presidente de la república ha podido avanzar. Solamente se ha quedado con la investigación y un juez ha sido cambiado por otro, por otro, por otro, y no se inició ni el juicio siquiera. Entonces. La descripción del proyecto me interesó mucho por el enfoque también en la sociedad civil y el rol potencial de las universidades. Me puede explicar un poco la importancia de enseñar sobre el impacto de corrupción, sobre los derechos humanos, para ayudar a cambiar la cultura de nuestra región, que quizás tolera la corrupción y demuestra falta de respeto a las leyes. ¿Qué, qué rol, eh, hay para las universidades y la sociedad civil en este aspecto? Ay, eh, muchas gracias por la, por la pregunta. Bueno, pues, eh, yo, eh, pienso que, eh, es esencial que tanto los funcionarios públicos como las organizaciones de sociedad civil y las universidades, ¿no? La academia tomen conciencia que lo, que la corrupción produce una grave afectación de los derechos humanos. Es un fenómeno transnacional que no solamente desestabiliza la democracia, ¿no? Eh, y el estado de derecho en un país, sino que también imposibilita que el estado garantice el goce o el disfrute de estos, eh, derechos a sus ciudadanos, ¿no? Eh, en, porque, eh, esta situación hace que, eh, la corrupción afecte a, en especial aquellos grupos en situación de vulnerabilidad a personas, eh, con discapacidad, que son los que se ven afectados de manera desproporcional con los, con estos efectos de la corrupción. Entonces, eh, hacer, eh, conversatorios, ¿no? Enseñar, eh, a, en las universidades y traer, eh, a conciencia de los funcionarios públicos que la corrupción no es solo una, eh, eh, la entrega de un sobre, como dice Sara Chayez, ¿no? No es solo un sobre de dinero que le entregas al funcionario, es mucho más, es el abuso de poder. Esto es importante y también que se tome conciencia que cada funcionario público que incurre en actos de corrupción olvida su deber de proteger los derechos humanos, ¿no? Ahí es el enfoque que, eh, que, eh, necesitamos, eh, que, que se tome conciencia. ¿Y cuál es el rol de la sociedad civil? La sociedad civil tiene un papel civil esencial, ¿no? Eh, eso lo hemos vivido nosotros tanto, eh, en Honduras y en el mismo Haití hay organizaciones de sociedad civil que, eh, están especializadas en hacerle el seguimiento, ¿no? Una especie de observación, eh, ciudadana de sus autoridades, ¿no? Pero para ello requieren de estar informados, le requieren de tener una cierta formación de de lo que es, eh, eh, esta, eh, este fenómeno de corrupción, ¿cómo se debe, eh, prevenir? Y, por otro lado, también, que, eh, el, los funcionarios públicos tomen conciencia de que la función pública no es para obtener poder, sino para ponerse al servicio de ellos. Y, y con ello, la, se promueve la ética, se promueve la integridad, ¿no? Eh, y pienso que algo que también es esencial que debemos, eh, desterrar es la cultura de tolerancia hacia la corrupción, ¿no? Como bien tú lo dices, Cecilia, lamentablemente en América hay una especie de tolerancia, eh, a la corrupción, ¿no? La frase de, bueno, roba, pero hace obras, es terrible. Es terrible. Y eso ha permitido, ¿no? Que sí, claro, que se pueda hacer, eh, eh, o elegir autoridades que han sido sentenciadas por corrupción, ¿no? En, en muchos países, eh, lo vuelven a postular porque dicen, bueno, ya fui sentenciada, voy a cumplirme condena, ahora sí, estoy listo para, eh, volver a postular, ¿no? Y por caso, por, eh, eh, casos de corrupción, entonces esto significa, pues, que todavía tenemos una cultura de tolerancia que debe ser erradicada. Y esto, esta va de la mano con las actividades de la academia, ¿no? Eh, la, la academia, las universidades tienen un rol esencial en la formación de sus, eh, de, de los próximos profesionales. Entonces, también allí, eh, eh, incluir en su, en su currícula de estudios, eh, cursos sobre este impacto de, eh, la corrupción en los derechos humanos, eh, yo creo que es esencial, ¿no? En el, en el caso del Perú, la academia de la magistratura, que es la institución encargada de formar a jueces y fiscales, está incluyendo, eh, en sus cursos justamente esto, ¿no? El impacto de la corrupción en los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí. Sí, creo que deberíamos juntar esos ejemplos, eh, para inspirar a, 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 a los otros, a los otros países. Y, eh, yo pienso también, eh, que tenerle a usted como, como un rol, eh, para todos los que están interesados en, en, en participar en, eh, este esfuerzo contra la corrupción, eh, puede explicar un poco, eh, por qué es importante mantener, eh, la perspectiva de género, en promover las mujeres como juezas y funcionarios en todas las instituciones que trabajan contra la corrupción. Ah, eh, este tema también es, es sumamente, eh, interesante, ¿no? De la perspectiva de género, eh, no solo, para las, para, eh, la selección de jueces, juezas fiscales, eh, sobre todo, ¿no? Teniendo en, en cuenta una perspectiva de género. Porque, eh, a pesar de todas las luchas que se vienen realizando, de todas las campañas que se realizan por una equidad, ¿no? En la, en el acceso, eh, a, de las mujeres a los cargos públicos, los cargos públicos, aún existe una brecha bastante grande, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la, la gestión pasada solamente tenía una jueza, eh, de siete, ¿no? Una sola jueza, eh, entonces han impulsado y a, eh, esta, eh, para que los países presenten también a candidatas mujeres y ya está, en este, en este año ya tenemos a tres mujeres, ¿no? Lo cual es bastante, eh, bastante, bastante bueno. Pero, eh, la, eh, una cultura de igualdad y no discriminación es lo que también nos garantiza, ¿no? Eh, una, eh, una prevención a la corrupción, ¿no? Y por eso es que, eh, pienso que el enfoque de género para los procesos, en los procesos de selección de juezas, de fiscales, de policías, ¿no? Que, que van, eh, a, a los altos mandos es esencial justamente para mantener esta igualdad, ¿no? Esta igualdad. Eh, aún hay machismo en América, sí, que lo hemos sentido también, también y lo sentimos, eh, de manera constante. Yo siempre reclamo acá en el Perú cuando hay, eh, paneles así de, de expositores, por ejemplo, sobre el derecho penal, ¿no? Todos abogados y todos hombres. Y es que no hay mujeres, ¿no? Imagínate, pues, eh, 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 en, en, en nuestros países que ya estamos dando paso poquito a poquito para que haya una perspectiva siempre de, de género, ¿no? Eh, en, en la, eh, en, en Honduras, en Honduras cuando se seleccionó a los, al equipo de fiscales de UFESIC, eh, la MAC sí tuvo mucho, eh, mucha, eh, cuidado, ¿no? Mucha precaución de que se respete esta perspectiva de género, ¿no? Por lo menos un equilibrio. Y bueno, pues, eh, sí se le, sí se logró, eh, fueron diez fiscales que integraban, pues sí, de los cuales tres eran marones. Tres eran marones, o sea, a la inversa, ¿no? Fue a la, a la inversa que se logró ello. Y logramos también varias cosas, eh, importantes igualmente en el circuito de jueces y jueces, ¿no? También. ¿Por qué? Porque consideramos que la igualdad va a evitar el incremento de la corrupción. Sí, y la, la corrupción, eh, eh, resulta en las violaciones de los derechos de las mujeres porque les, les impide acceso a justicia y también situaciones de violencia contra ellas, así que es, es esencial que tengamos, este, esta perspectiva. Eh, eh, yo me siento muy honrada de poder haber hablado con ustedes sobre estos temas y, este, eh, realmente recomiendo, eh, que todos los que van a ver este, esta entrevista consulten los informes. Creo que vamos a hacer un link quizás a los informes que usted mencionó de la comisión y, eh, espero que, eh, podamos, eh, seguir adelante con, con los buenos tiempos que, que usted mencionó. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias Cecilia. Para mí fue el honor de charlar contigo. Gracias.